Elecciones 2023, Cartilla Jurados de Votación y Delegados. Elecciones FECODE, CUT y ADI, 26 de mayo de 2023. A continuación encontrarás el kit electoral por mesa. Es importante que tenga presente que existirán tres urnas y un cubículo. En la primera urna irán los votos ADI, la segunda urna para los votos de FECODE y la tercera los del octavo Congreso de la CUT. Tendrán ustedes siete tarjetas electorales así. Comité Ejecutivo Departamental ADI. Delegados a la Asamblea Departamental ADI. Comité Ejecutivo FECODE. Asamblea Federal FECODE. Comité Ejecutivo Nacional de la CUT. Comité Departamental de la CUT. Delegados al octavo Congreso de la CUT. Recuerde, los jurados deben firmar cada tarjeta electoral. A continuación encontrarás el acta de escrutinio. Recomendaciones para jurados y delegados. En Neiva deben estar a las 7, 0 am, mientras que en el resto de municipios a las 6, 30 am con el fin de recibir las mesas de votación y los documentos electorales. La jornada electoral se desarrollará de 08, 0 am a 04, 0 pm, tiempo en el que se cierran las votaciones. Deben verificar antes de iniciar la jornada lo que corresponde al kit electoral. Para la instalación de la mesa debe haber por lo menos dos jurados. Se deben designar los jurados de la siguiente manera, presidente, vicepresidente y vocal. Antes de comenzar la votación, el presidente del jurado abrirá las urnas y mostrará su interior al público con el fin de comprobar que están vacías y que no han sufrido alteraciones. Posteriormente procederá a cerrarlas y sellarlas con la banda enviada por el Comité de Garantías Electorales. Se debe firmar el acta de apertura y la banda de las urnas. Es obligatorio que los docentes muestren la cédula de ciudadanía original y digital para verificar en los listados respectivos si puede ejercer el derecho al voto. El sufragante deberá firmar y colocar su huella en el listado de votantes. Clasificación de votos. Voto válido. Un voto es válido cuando el elector marca una sola. Casilla en el tarjetón por el candidato de su elección. Voto no válido. Es cuando se marca más de una casilla o candidato. Voto no marcado. Es cuando el tarjetón depositado en la urna no es marcado por ninguna de las opciones de voto. Las marcas por fuera de las casillas son consideradas como un voto no marcado. Voto en blanco. Cuando el elector marca claramente la casilla del voto en blanco, en el que se podrán presentar alguna de las siguientes situaciones. Que la marca en el voto estén dentro de la zona de marcación del voto en blanco. Que se marque la casilla del voto en blanco, aunque existan marcas adicionales por fuera de la zona de marcación. Voto nulo cuando la intención del elector no es clara y las marcaciones se encuentran en dos o más zonas de marcación. Procedimiento al cierre de la votación. Terminada la jornada de votación 04-0PM, el presidente de mesa cerrará la votación en voz alta y procederá como se detalla a continuación. Primero, se debe destruir el material electoral sobrante, tarjetas electorales, formatos y certificados. Segundo, se entrega el material sobrante al delegado en una bolsa negra debidamente sellada. Tercero, totalizarán en voz alta el número de sufragantes que aparezcan en el listado. Cuarto, romperán los sellos y abrirá públicamente la urna. Quinto, si hubiera un número de tarjetas electorales superior al de afiliados que sufragaron, las introducirá de nuevo en la urna y escogerá al azar un número de tarjetas igual al sobrante, que serán incineradas de inmediato. Sexto, el jurado agrupará las tarjetas electorales depositadas en las urnas por cada candidato cabeza de lista y efectuará el cómputo y hará el registro en el acta de escrutinio E14, verificando estrictamente los resultados en los documentos sin tachones ni enmendaduras. Además, se debe pegar la cinta transparente sobre los datos numéricos y letras, escritos en el acta de escrutinio y el formato E14. Séptimo, antes de separarse los tres E14, la Comisión de Garantías Municipal y los delegados deberán tomar la foto o escanear las actas de escrutinio de manera nítida y enviarlas inmediatamente a sí. Octavo, diligenciar el formato de acta de cierre. Noveno, en la bolsa industrial deben devolver una bolsa hermética de seguridad con los tarjetones y los certificados electorales no utilizados, ambos destruidos. Una bolsa hermética de seguridad con los votos de comité ejecutivo, votos en blanco, votos no marcados y votos nulos. También se debe incluir el sobre Manila con un acta de escrutinio, un formato E14, el acta de apertura y de cierre y el listado de votantes. Una bolsa hermética de seguridad con los votos a delegados a la Asamblea General, votos en blanco, votos no marcados y votos nulos. También incluir el sobre Manila con un acta de escrutinio y un formato E14. Décimo, los delegados deben verificar que los jurados hayan colocado todo el material referenciado anteriormente, antes de cerrar y sellar las bolsas herméticas de seguridad e introducirlas en la bolsa industrial envolver, sellarla con cinta y rotularlas con el número de mesa y municipio. El jurado al entregar al delegado el material antes mencionado se da por iniciado el proceso, de la cadena de custodia de este. El delegado será el único responsable del material. Deberá hacerlo llegar a la Comisión Departamental de Garantías Electorales ADI en el término de la distancia bajo su absoluta responsabilidad. No deberá separarse de este material hasta su entrega garantizando la cadena de custodia. Importante, el material electoral debe ser devuelto a Neiva el mismo día. Por ningún motivo puede quedarse en el municipio. Aclarar a los presidentes de subdirectiva que los resultados consignados en el E14 estarán sujetos a verificación de la Comisión Electoral. Las tarjetas electorales son de diferente color, verde para el Comité Ejecutivo ADI, naranja Comité Ejecutivo FECODE, amarillo para Asamblea de Delegados ADI, café Asamblea Federal de FECODE, morado para ocho Congreso CUT, azul Comité Ejecutivo CUT Regional Huila, rojo Comité Ejecutivo CUT Nacional. Es prohibido el celular en todas sus manifestaciones. Dígase llamada, escucha de música y chateo durante el proceso de elecciones, al igual que el uso de otros dispositivos móviles. Recomendaciones El conteo de los votos del Comité Ejecutivo de la CUT Nacional y Comité Ejecutivo de la CUT Departamental será realizado por el jurado asignado por el Tribunal Electoral de la CUT Departamental del Huila. El acta de escrutinio debe ser diligenciada con letras y números legibles, sin tachones ni enmendaduras. ¿Qué actividades no pueden realizar los testigos electorales? Los jurados y delegados harán control a las personas designadas para prestar el servicio de testigos, que tendrán prohibido manipular o diligenciar los formularios electorales, acompañar a los sufragantes al interior del cubículo, hacer insinuaciones a los votantes, a los jurados o a las comisiones escrutadoras, realizar cualquier tipo de propaganda electoral, portar camiseta o distintivos del partido o movimiento que representa, efectuar reclamaciones o apelaciones no escritas, y ceder a terceros el documento que acredita que son veedores de las elecciones.